Las tumbas privadas más grandes de Egipto se construyeron en el primer milenio antes de la era cristiana, en un periodo caracterizado por la presencia de dinastías de origen extranjero que gobernaron el país del Nilo. Se trata de una época mal conocida y poco apreciada por los historiadores hasta fechas muy recientes, pues no fue una fase de expansión y conquista territorial. Sin embargo, estos imponentes edificios funerarios reflejan una renovación arquitectónica y una actividad intelectual tan intensa como la conocida para los momentos imperiales. La necesidad de explorar los cambios de mentalidad que evidencia una arquitectura tan diferente a la que había desarrollado Egipto hasta ese momento es lo que motiva el proyecto 209. Este se centra en la investigación arqueológica y epigráfica de un yacimiento singular ubicado en Luxor, en la orilla izquierda del Nilo, donde se emplaza la milenaria necrópolis tebana. La TT-209 es una tumba de unas dimensiones medias. Apenas había sido estudiada y sin argumentos se había fechado al final del periodo tardío. Un análisis de lo que se conocía de su estructura y decoración hizo pensar al equipo de egiptólogos de la Universidad de La Laguna que la historia de ese edificio podía ser diferente. Por ello, el objetivo primero del proyecto es excavar la tumba para conocerla con detalle, explicar su emplazamiento en un wadi, que es una rambla, un cauce seco en árabe, verificar o desechar la cronología que se le había asociado e identificar a qué grupo étnico de los varios que se instalaron en Egipto en esos siglos se podía atribuir su construcción. Estas informaciones han de ser la base sobre la que comprender las transformaciones sociales, culturales y religiosas que se produjeron en el Egipto del primer milenio antes de la era. Al término de las tres primeras campañas de excavación, la 209 responde a un modelo arquitectónico no documentado hasta ahora. Cuando iniciamos el proyecto, solo había noticias de lo que hoy consideramos la parte subterránea de la tumba, pero tras las excavaciones arqueológicas hemos descubierto que además presentaba un edificio de culto en la ladera del wadi, compuesto al menos de una cámara y un patio, ambos de grandes dimensiones. Una escalera monumental en el centro de ese patio que desciende hacia las cámaras subterráneas y en estas un desarrollo más complejo con la presencia de espacios hasta ahora desconocidos. En segundo lugar, han aparecido inscripciones y relieves que proporcionan el nombre del propietario Nisemro o Asemro, porque podemos confirmar que era extranjero. La cronología de la tumba, pues todos los títulos que presentan sus inscripciones fueron también usados por un alto funcionario de comienzos de la dinastía XXV, por lo que ambos han de estar muy cercanos en el tiempo. Y la inscripción étnica del propietario, que por los datos anteriores, la estética de los relieves y un elemento de su atuendo, el casco, ha de ser nubio, pues solo se conoce representado en personajes masculinos de este origen. Todos estos hallazgos permiten afirmar que la tumba es más antigua que lo supuesto anteriormente y que se puede fechar en torno al 700 antes de la era. Nuestra metodología consiste en el desarrollo de una excavación estratigráfica con una técnica de registro muy precisa. Una estratigrafía como esta nos permite conocer la historia completa de la tumba. Desde su construcción, el edificio se oyó utilizándose con fines rituales durante al menos 500 años. Empezó a derrumbarse durante los siglos de ocupación romana. Volvió a ser usado en época cristiana, tal vez como almacén para los eremitas que vivían en la montaña tebana. Y tras un milenio aparentemente sin utilización, volvemos a tener pruebas de una actividad interrelacionada de arqueólogos, saqueadores y habitantes de los poblados más cercanos. Esta base estratigráfica permite establecer con seguridad las interpretaciones históricas sobre el contexto social y las mentalidades de quienes crearon la tumba. Durante la época imperial, en el segundo milenio antes de la era, Egipto había dominado Nubia. Tras la retirada egipcia, los habitantes del país habían quedado diezmados. Hacia el 750, el nuevo reino nubio tenía suficiente fortaleza para intervenir en la política interna de Egipto y poco después conquistar el país. La importancia de la 209 reside en que está proporcionando información sobre los momentos inmediatamente posteriores a esa conquista. En ella se refleja la estructura de la sociedad egipcia dirigida por Nubia. Esta situación puede entenderse como un modelo de comportamiento social poco frecuente, que sucede cuando los colonizados dominan a su antigua metrópolis. En nuestro caso, para legitimarse, la dinastía Nubia inicia una búsqueda en tumbas antiguas y archivos para que sus monumentos se inspiren en el pasado remoto de Egipto, en las raíces de la sociedad que les había dominado. Es bien sabido que los reyes nubios recuperaron la pirámide como forma para la tumba real y los altos funcionarios, como Nisemro, crean tumbas que son un verdadero catálogo de caísmos. Una puerta como la suya podría haber estado en una tumba 1.500 años anterior. Desde la primera campaña, el proyecto ha abierto una vía de investigación inesperada, que es el estudio del propio Wadi en que se encuentra la tumba. Estamos excavando una estratigrafía formada por las riadas que fluyeron por él y lo fueron cubriendo de sedimentos. El estudio geoarqueológico de estos depósitos está permitiendo identificar el régimen de lluvias de los últimos milenios en la región tebana, fechándolo por el material arqueológico. Esto es un tipo de estudios que no tiene precedentes en la arqueología egipcia. Pretendemos también continuar en próximas campañas la excavación de la TT 209. En 2015 podremos alcanzar los niveles arqueológicos en que se hallan tanto los enterramientos como los restos de los rituales que se celebraban en conmemoración de los difuntos. Es posible que ambos estén relativamente intactos. El objetivo es ver hasta qué punto estos ritos responden a un modelo egipcio y que conservan de la tradición nubia. Además, las inscripciones de una puerta descubierta este mismo año por el equipo de la Universidad de la Laguna en el interior de la tumba informan que servía de acceso al lugar de enterramiento de miembros de la familia de Nisemro, lo que se encuentre permitirá continuar analizando las relaciones sociales en la tebas de los conquistadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.